¿Vos sos calentón? Técnico y después hay algo que, Susana, logramos... ¿Vos no te acordás, quizás? En el año 90, y le decimos así en el total, no lo cobré. En el año 90, 91, a mí me daban 3 millones de dólares por dirigir Barcelona, el señor Gaspar. Sí, claro. Me presento en una licitación, que vos ahí me ayudaste un montón, un montón, por eso estoy acá, que era de un predio en Capital Federal. Me daban en Japón, me dieron todo, un diario muy importante, que es el Asahi Shinbun, el que me apoyaba, tira 11 millones de ejemplares diarios. Siete de la mañana, cuatro de la tarde, ellos eran los que me apoyaban. En Estados Unidos me apoyaban todo, Los Ángeles, el que más me apoyaba era Stanford, en San Francisco, en Nueva York, después en Miami-Dade, bien, bien, todo. Estaba fenómeno, me faltaba el apoyo de acá, de Argentina, nada más. Y alquilaba o rentaba para los chicos, yo quería hacer una escuela de técnico, de físico, de médico, de todo. Y me presenté a una licitación y para mí la gané, la gané. Yo estoy hoy, estoy ofreciendo, si querés acá lo ofrezco también, 200 mil pesos para cualquier hospital, si comprueba uno que perdí la licitación esa. ¿En serio? ¿Vos te acordás bien? Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. La verdad, ¿cómo fue? ¿Pero cómo fue que te sacaron la licitación? No, perdí, me dijeron, era así. Pero vos en el fondo estás convencido de que no la perdí. No, seguro que no la perdí, después más que me enteré era que no la perdí, seguro. En aquel momento, ya te digo, me daban todos en todas partes. Y acá pagaba y alquilaba, alquilaba Jeva, comunicaciones, y nos iba bien. Por ejemplo, el preparador físico de la Selección Nacional de hoy, Carlos Divo, estaba con los chicos de 5 o 7 años en comunicaciones. Después fue ascendiendo y después lo debió a Sevilla. Madero lo mismo. Entonces era de la escuela, muchos chicos. Aymar, Pablito Aymar, el papá de Pablito y Aymar. O sea, era importante, es importante porque una escuela así... No, no sabés lo que era. Vos querías hacer una cosa grandísima. Una cosa bien, bien hecha, estaba bien. Y dejaba el fútbol. Y en ese momento hay una licitación y pierdo. Que yo no la perdí. Bueno, entonces, pará. Vamos a dar... Vos acabas de ofrecer 200 mil pesos al que te demuestre... Que perdí. Que perdiste. No, perdí, perdí, me afanaron. Bueno, entonces, ¿qué damos? Pero pará, ¿qué damos? 200 mil pesos al que te demuestre que... Que demuestre que perdí bien, que perdí legalmente. Ah, que perdiste legalmente. Sí, no perdí legalmente. Entonces, ¿qué sucedía? Yo iba, por ejemplo, a Japón. Sí. Iba a Japón. De repente, dos meses no voy, tres meses no voy. Porque sé que, estando acá, vos tenés amigos como tenés vos, en el Banco Municipal. Tengo amigos en la Municipal. Decía, Carlos, no te vayas, Carlos, no te vayas. Y a Belanche, presidente de la FIFA, le había dicho a Japón que le daba el Mundial si abría la Liga. Como yo había colaborado bastante con la gente de Japón, me decía, Carlos, si usted no viene, no abrimos la Liga. Digo, si yo me voy, acá me duerme. Bueno, me fui un lunes y vine un viernes. Cuando llegué me dijeron, perdiste. O sea que tenías razón vos, te dormías. No, me durmieron en 24 horas. Fui a tu programa el lunes. Te acordás que me dijiste, ¿qué te pasó? Todo esto. Me durmieron. El martes fueron de la Municipalidad a tu programa y caí yo también encima. Y a la noche viajaba para Sevilla, que tenía una oferta de Sevilla. Que fue cuando después fue Diego, fue Siménez para allá. Y ganaron... ¿Y agarraste los tres millones del Barcelona o no? No, 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 no fui. Quería ser acá. Quería estar acá y... En vez de agarrar los tres millones... Y después ese día que estuve con vos acá, que estuve con vos, que hice todo esto, me fui a Sevilla. Hablé con vos un martes y el miércoles me fui a Sevilla. Y ahí llevé a Diego y llevé a Siménez. Y estoy hoy, ese día de hoy que me durmieron. Había que poner algo. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo te quiero? Porque lo tiene acá y no se olvida. No, no, sigo todo lo... Sigo. Sigo.